¿Por qué tenías que fallar cuando más necesitaba de tu amor? Cuando todo me salía mal, llegas tú con un disparo al corazón Si llegas me apoyó, me falló de lágrimas Y hoy prometo no volver a enamorar Renuncio al amor, cupido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, cupido falló Esa flecha destrozó mi corazón ¡Pipe bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi corazón herido está, agonizando ya, le cuesta palpitar Lo humillaste, lo trataste mal Y me duele tenerte que terminar Si llegas me apoyó, me falló de lágrimas Y hoy prometo no volver a enamorar Renuncio al amor, cupido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, cupido falló Esa flecha destrozó Renuncio al amor, cupido falló Esa flecha en el camino se dañó Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, cupido falló Esa flecha destrozó mi corazón Renuncio al amor, cupido falló Renuncio al amor, cupido falló Renuncio al amor, cupido falló